Defensores de derechos humanos condenan el hostigamiento contra Alonso Medina Roa, abogado de la familia del capitán Acosta Arevalo, asesinado en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en 2020, e integrante de la ONG, Coalición por los Derechos Humanos y la Judicialización de los Abogados, Ana Leonora Acosta y Kelvin Zambrano, quienes serán imputados por haber denunciado el 28 de junio la existencia de morgues clandestinas, en las que los informes forenses no reflejan las torturas a las que se someten a los presos políticos. Gracias a Alonso Medina Roa, hemos sabido de las terribles torturas que condujeron a la muerte del capitán Acosta Arevalo, de modo que cualquier actividad que está haciendo este profesional del derecho lo está haciendo en el marco de su ejercicio profesional y lo está haciendo además en el marco de ser un defensor de derechos humanos. Está sentando un precedente muy grave en la medida en que esto puede amedrentar a otros profesionales a realizar defensas en casos de alto perfil donde haya perseguidos políticos. Este caso se suma al de otros defensores de derechos humanos como Javier Tarazona de la ONG Fundarredes, preso desde julio de 2021 por denunciar supuestos nexos de Ramón Rodríguez Chacín con la guerrilla colombiana, o el de Gabriel Blanco detenido desde el 7 de julio, quien se encuentra en un limbo judicial. No hay elementos probatorios contra el Gabriel Blanco, no hay expulsión contra el Gabriel Blanco, exigimos libertad pronta e inmediata. La persecución contra activistas de derechos humanos se ha vuelto un patrón recurrente en el régimen de Maduro. En el 2021, la ONG Centro para los Defensores y la Justicia registró 743 actos de agresión, represión y criminalización contra los defensores de derechos humanos. Solo en el primer semestre de 2022 registramos 214 agresiones en contra de personas y organizaciones de derechos humanos. Esto incluye patrones como la estigmatización, intimidación, hostigamiento, detenciones arbitrarias y en los últimos meses, además, un aumento del uso del derecho penal bajo la lógica del enemigo interno para criminalizar, perseguir y judicializar. Amnistía Internacional escribió este jueves a través de la red social Twitter. Continúan ataques y amenazas a quienes valientemente defienden los derechos humanos en el país. Es un elemento de la política de represión que implementan las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro, que se viene agravando en los últimos años. También Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, le lanzó este recordatorio a Maduro. Tengo la intención de tener una nueva conversación con el presidente Maduro antes de dejar el cargo, probablemente la próxima semana, porque no quiero que las conversaciones y las promesas se olviden. Siempre que hablo con él, le doy un largo listado de temas en los que consideramos que debe trabajar mucho más. En medio de este patrón de agresiones contra activistas de derechos humanos, Bachelet también pidió al régimen y a la oposición una pronta reanudación de la negociación en México para buscar por esta vía una solución a la crisis. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.